Y seguimos disfrutando de más free time, pero en esta ocasión quiero destacar algo. Buffer te destaca en muchísimas cosas, en conducciones de eventos, programas de televisión, en tu agencia, bueno, en todo, sos un hombre multifacético. No sé si me destaco, pero hago lo que puedo, uno trabaja. Pero también queremos felicitar y estamos orgullosos de nuestro productor que se puso la camiseta notero, actor y ahora jugador de fútbol. Es así, pero fue al arco, fue a defender su equipo, saben en dónde nada más ni nada menos que en el partido más famoso de Punta del Este, el Partido de las Estrellas. Y allí estuvimos con nuestras consignas. Presenta ZAP. Quiero hacer una pregunta, ¿en qué posición juega mejor usted, arriba o abajo? En cancha chica, siempre ayudando atrás y saliendo, bajando y subiendo. La posa no, la posa no, la posa me quedó de la mitad que engancha para arriba. No volvés, si volvés no vas. Por si me llico alguna de rebote. ¿Y afuera de la cancha? Eh, nada, afuera. Digo, no, digo. Me muevo en todos los sectores, soy diestro. Arriba, arriba, arriba para tener el control. Claro, aparte, arriba es donde podés llegar a hacer el gol. Abajo, por lo general, no sé, no sé, por lo general no. Pero en general, cuando uno quiere hacer el gol, el gol lo tiene que hacer arriba. Muy bien. Yo siempre acompaño, tranquilo, tranquilo lo mío, sí, sí, sí. Donde sea, arriba o abajo, hay que estar. Hay que estar. Lo importante es estar y no pasar más, el papelón. Exactamente, exactamente. Arriba, me gusta arriba, pero bueno. Tener el control de la pelota. Si se puede, pudiendo, viste. Si se puede elegir. Sí, sí, si. No tiene problema. No tiene problema. No tiene privilegiado. Abajo, abajo, abajo. Me siento más cómodo. Te sentí más cómodo. Más cómodo, sí. ¿Usted? Arriba. ¿Dónde prefiere jugar, arriba o abajo? Prefiero jugar arriba. ¿Arriba? Siempre jugué arriba y a pesar de la columna y todo, me gusta jugar arriba. Es verdad que cuando pasa la edad, lo van pasando los años, se corre menos y se toca más. Pilota para Andrés Iniesta. Le pegó la pal de Higuaín en el envío de Sergio Ramos. Tureya ya. Iniesta para Xavi. Xavi para Tureya. Sí, la verdad a mí me gustó tocar. O sea, jugar de primera. Ahí está. Y este, en realidad cuando corres poco tenés que tocarla de primera. Viste cuando ya ese segundo que te demorás y te la pelaron. Agárrala y largá. La dos toques, dos toques máximos. Aprendan que habló la voz de la peli. La voz de la peli. No hay uvas, no hay uvas. El Fata es el 1. ¿Es verdad que cuando pasan los años, se corre menos y se toca más? Sí, es cierto eso. Se corre menos y se toca más. Yo posición diamante al medio para distribuir el juego. Ahí está. Ahí está. ¿Al medio? Al medio. Al medio. O sea, para estar abajo, porque si no de arriba con mis añitos no llego. O sea, llegar costito y tenés que volver. Volver también. Muy bien, y si te sacamos de la cancha, ¿dónde preferís jugar? Si me sacás de la cancha. Ah, no. Once ligerito. Presentó ZAP. De esta manera acá, desde este lugar increíble, nos vamos despidiendo. Un programa más de este año 2017. Como siempre, disfrutando y llevándoles el mejor material para tu casa. Qué bien que la pasamos, amigo. Ojalá que ustedes disfruten tanto como nosotros, pero no nos vamos a ir sin agradecer. En mi caso, a la diseñadora Paola Santos, a la peluquería Lookstar, ubicada en Costa Rica, casi Rivera. Y también agradecer y felicitar a todo el equipo de Pilates Pro que sigue creciendo y profesionalizando. Como siempre, saludar a mi odontóloga Fanny Díaz, de odontología para todos. Saludar a Malatestas, de aquí del shopping Hola Barra, donde se come exquisito. Y si querés tener una vista increíble y desayunar, merendar, tenés que venir por Viewpoint. Además, saludar a Stop and Dance, allí de Cordón, en Montevideo, que abrió su segundo local. Saludar, como siempre, a Mazda, Movistar, Banara Boy y todas las empresas que nos siguen. Y a todos ustedes, muchas gracias por seguirnos. Programa, programa en donde, Fer? Aquí, en Freetiming. Chau, chau. ¿Querés una anécdota? Enseguida que tuvo la... El trágico accidente. El señor Batandria. Hicimos el partido de la sete, ya con Darío, ya jugando con su pierna ortopédica. Penal para el equipo de Darío. Como yo lo quiero mucho, Darío, y nos conocemos hace mucho años, le digo, Darío, me voy a tirar para acá. Me habrán entendido al revés. Te dejo el otro palo. Todo preparado para el gol de Darío, y el señor lo va a insistir y se lo ataja. Le tiré para el lado que le dije, pero la pelota vino muerta, no podía ni sacar el cuello. Le dijimos, me adelanté, va de vuelta. No, 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 estuvo perfecto, dijo y ya decidió. Freetime fue una presentación de ZAP y Macromercado Mayorista. Cuanto más compras, menos pagás.